Puedes venir de China, de Tailandia o de Japón y terminar como una vivienda en un nuevo asentamiento. Vinimos hasta el Camino de Cintura para mostrarte la ruta del Pali. El Pali es el termómetro del país. Cuando el país se para, el Pali se para. Yo termino esa parte ahí y yo mañana me vengo a vivir. Una vez al costado del Camino de Cintura compro palet. Hoy se hacen las camas, los muebles, todo de palet. Veo distintos tipos de palet. Este está como más armadito. Este es un cajón, sí, que trae escanea. Este está ligado al mundo de los camiones. Este viene de Tailandia. Este. Vale 60 pesos, una madera dura. Este es japonés. Este es japonés. Con esta madera tiene para toda la vida, tiene madera curada. Es una madera dura que usan los japoneses. Está veneno para ratas esto. ¿En serio? Sí. Está todo pensado. Veneno para ratas. Esto es un típico caso así de pyme, pyme con urbano bonaerense. ¿Hay producción? ¿Hay consumo? Y a descargar y a acomodar y a armar pan. Se está produciendo justamente una negociación. ¿Quién maneja el precio? ¿Quién es el que pone? El laburo se fue apriando. Antes eran dos, tres que compraban palet, ahora son un montón. ¿Y hoy cuánto pagás por un pie? ¿Pale? Vale 60 pesos un palet. ¿60? Le ganás 40 pesos. ¿40? ¿A qué apostás? Y se tiene que acomodar. Cuando se levanta el consumo, se levanta el palet. El palet es el que mueve la mercadería. Si no se mueve la mercadería, el palet va a quedar acá. Mirá, acá es compro palet. Pago más. Hola maestro. ¿Cuánto haces que existe como fenómeno esto? Ya hace 11 años que tengo esto. ¿A quién le compras los palet? Ellos tienen que entrar a la empresa cuando van a caer vacíos. Porque si no se lo hacen, no pueden entrar. Para ellos esto es basura. Claro. Para la gente que lo ocupa, no. Es un rebuje que zafás. Yo acá abajo estuve comprando más de 10 años. Y me fui porque me cansé. Y ahora volví de vuelta porque yo creo que lo maté a mis hijos. ¿Cuántos jugadores hay en el palet, en el Camino Cintura, si tenés claro? Hay mil. Se pelean por el palet. El sol sale para todo. ¿De dónde nos vamos a andar peleando? Si me ponen la esquina uno, loco, lo ponen 80 pesos. Bajalo al mismo que yo y sigilo agurando. No te vamos a echar. Porque el sol sale para todo. Estaría bueno juntarlo todos los paleteros, reunirlo y decirlo bueno. Todos los pagamos 60 pesos de punta a punta y vamos a laburar todo el año todos iguales. Y no los subamos. Y si vale 100 pesos para venderlo, hay que ponerse firme y venderlo 100 pesos todos iguales. ¿Qué hacías antes del palet? Era empleado. Nací entre mí y los palet. Y de empleado pasaste a... Pasé jefe. Bien. Porque me gustó salir para adelante, nada más. Tenés que agachar la cabeza y laburar. Es así la vida del pueblo. Otros destinos posibles para el palet. Casitas. Casitas. Sí, precarias. Como no tenían para comprar materiales, venían a comprar palet para armar las casitas. ¿Cuánto costo de palet tenés si querés hacerte una casilla más prolija, no? Digamos. Lo manejo sin una persona. No tiene dónde vivir. ¿Entendés? Entonces, ¿qué le puedo cobrar? Lo menos que me dé a mí los números, lo cobro. ¿Cuánto sería? Y le puedo hacer 30 pesos. Yo vivía en una casilla de palet. Vivía hasta hace poco, hasta hace cuatro años atrás, vivía en una casilla de palet. Yo no tengo vergüenza de decirlo. Yo soy pobre, soy humilde. Y el final es aquí, en La Matanza. Es el barrio Palet. Mucha gente, muchas casas y muchas maderas. ¿Cuántos son acá? Son 480 familias. Entre todos ponemos 5 o 10 pesos. Y esa casa, a fin de mes, se junta para 3 casillas, para 2 casillas y lo formamos así. Nosotros nos vamos a cualquier juzgado, cualquier plan de vivienda y nos piden recibo de sueldo, tarjeta de crédito, cosas que no... Hay muchas familias que no accedemos a eso. Todos los pales, los hicimos con mis vecinos, reciclamos todo, traemos los pales, los desarmamos y los armamos bien. ¿A cuánto lo compraste? Desde 15 pesos a 25 pesos y en cantidad y en esto es mucho más barato. Conseguimos palos a 10 pesos. ¿10 mangos conseguiste palet? Los pales vos conseguiste, vas en Matanza y conseguí en todo lado. ¿Y las medidas, digamos, cómo...? Esta tiene 4 por 2.50. ¿Con cuánto levantaste esto? Esto está hecho con 1.500 pesos. Y yo puedo venir con mi familia y quedarme porque está bien hecho. ¿Es la vivienda más económica posible? Sí, totalmente. Nosotros recorrimos, como decíamos, Matanza, desde acá del 24 al 45, Cañuela, buscando pales, buscando todo lo que tenemos acá, buscando precios. Tenemos 60 casillas por manzana. Soli nos va a mostrar su casilla. Cuando estás con la necesidad de hijos y vivienda, techo, invierno, ¿cómo decís? A ver, con lo que puedo, ¿cómo me armo la casa? Le preguntás a alguno que sabe. Venimos con los chicos, agarro cualquier madera que encuentro en la calle y la armamos. Ahí al costado de mi casilla tengo más maderas que así fuimos armando lo que puedo sacar. Yo termino esa parte ahí y yo mañana me voy a ir a vivir acá. La pregunta es dónde vivían todos ellos antes. Claro, ¿no? Ahí. Lo que pasa es que fueron desalojados el año pasado y se fueron a... Estuvieron instalados en una plaza durante mucho tiempo. ¿En una plaza de la Matanza también? Sí, ahí, a pocos metros. Una situación bastante particular porque tuvieron reuniones inclusive con el municipio, porque esos terrenos son del municipio. Y lo que había ahí eran basurales a cielo abierto y lo que dicen ellos era el lugar de descarte de autos para desguace. Y que ellos lo emprolijaron y que todos los días va gente de la municipalidad a ver quién está, ¿viste? A ver qué pasó. La verdad que es gente de trabajo y... Lo que es muy llamativo, a diferencia de las tomas que vimos hace un par de años en Merlo, es que ya es como... Parece como un barrio social, pero no es un barrio social. Es un barrio de gente que en capital estaría en situación de calle. En el conurbano es una toma con un pallet que le sale mil pesos.